Hola que tal sonideros y sonideras de Ciudad Cumbia TV El día de hoy venimos con sonido cremas hasta un anexo ¡Acompáñame! ¿Con quién venías carnal? Con cremas Con cremas Paso 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 Y estas son las posiciones más de Verde y Serita en Terco hasta otro punto callo Paso 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 ¡Sanamoros! ¡Vivo! ¡Cántate bello! ¡Cántate grifes! ¡Ya hubo una roda, eh! ¡Vemos sabroso! ¡Hasta tuve la llora! ¡Grema, crema, crema, crema! ¡Vemos una cumbia! ¡Ya la baila, ya la goza! ¡Porque crema, extratante la destroza! ¡Vemos una linda roda! ¡A la gente! ¡Vemos sabrosos! ¡Vemos sabrosos! Devuelven las luces Ingeniero Rayita Ingeniero Rayita Ingeniero Rayita Llegó de beba Ciudad Cumbia TV Ya llegó el bus Vámonos Ingeniero Rayita Vivo 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 A través de la plataforma El sonido de la lengua en el cuadro Vivo y sabor Y se incluyó Y suena el sabor Un, dos, tres Y se incluyó Y se incluyó Y se incluyó Y a la media Y a la cosa Y a la grava Con el crema Está alzado Y se incluyó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!